Pistolas, revólveres, subfusiles, bombas de mortero... Es parte del material que ha interceptado la policía en una operación contra las bandas juveniles violentas. Los detenidos son dos hombres y una mujer, presuntos integrantes de un grupo de extrema derecha que difundía su ideología racista, xenófoba y neonazi en Internet, a través de redes sociales. Además de las armas, la policía ha encontrado en sus domicilios libros, banderas, fotografías, anagramas y diferentes prendas de vestir relacionadas con su ideología. Según han informado fuentes policiales, los tres detenidos utilizaban en sus comunicaciones vía Internet apodos que cambiaban periódicamente para evitar ser identificados. Se les imputan delitos contra derechos fundamentales y libertades públicas, así como tenencia ilícita de armas.